Vamos ahora al campeonato nacional, se viene a una nueva fecha, Barcelona será rival del Delfín, el escenario, pues el Real Estamarindos de Porto Viejo, la baja de Barcelona, les decimos de manera puntual, no podrá contar con Matías Ollola. Con la ausencia de Matías Ollola por expulsión, Barcelona ya empezó a prepararse para su duelo ante el Delfín por la séptima fecha del campeonato nacional. Los toreros anhelan recuperar la punta de la tabla. Claro, la verdad que trabajamos para eso todos los días, por ahí, recuperar lo que teníamos antes que era el cero en la portería, nada, tratar de recuperar un poco eso que nos va a hacer ganar más confianza. Muy duro, como todos los equipos, sabemos que Delfín es un gran rival y nada, sabemos que va a tratar de complicar las cosas. Los jugadores que no fueron tomados en cuenta para el encuentro ante Universidad Católica se enfrentaron ante la selección ecuatoriana Sub-19, una de las figuras del encuentro fue Hernán Lino, que defendió la camiseta de la tri. Sí, eso digo, la verdad, me estoy comprendiendo, el profe también me está diciendo que estoy haciendo las cosas bien y solo sigo dando lo mejor de mí para poder seguir y seguir marcando cada amistoso. Los toreros volverán a entrenar este miércoles a las 8 y 30 de la mañana en el Estadio Bonumental. Jorge Villasís, Más Deportes.